... Los chiringuitos se encaran la llegada a partir de este viernes... ...de la primera ola de calor del año en Andalucía... ...con optimismo tras registrar en anteriores fines de semana... ...unas cifras de facturación similares a las anteriores a la pandemia. La inflación aprieta a los sectores productivos en la provincia... ...el incremento de los costes energéticos... ...y la subida de los precios de muchos productos básicos... ...afecta cada día a más sectores de la provincia... ...de tal forma que el turismo y la hostelería... ...han sufrido un aumento del 4,2% en sus precios. El Ayuntamiento de Vélez Málaga ha remitido un escrito... ...a la Dirección General de la Costa y el Mar... ...solicitando que inicie las actuaciones prioritarias... ...para la regeneración de las playas de la zona oriental del municipio... ...mediante la adopción de las medidas urgentes... ...que propicien la recuperación de la misma. Los pantanos se encuentran al 53,6% de su capacidad... ...en la provincia de Málaga... ...de esta forma acumulan un total de 330 hectómetros... ...cúbicos de los 615 disponibles... ...estos datos implican que la situación es ligeramente peor... ...que la que había el año pasado por estas fechas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez... ...espera que Moscú tome una decisión simétrica... ...a la que adoptó España en abril... ...y que expulse a personal diplomático español... ...pero no al embajador... ...mientras tanto en Ucrania, Mariupol... ...se ha rendido y ha caído en manos rusas. Saludos, los chiringuitos se encaran la llegada... ...a partir de este viernes de la primera ola de calor del año... ...con optimismo tras registrar... ...en anteriores fines de semana... ...y muy especialmente en los puentes... ...unas cifras de facturación similares... ...a las de 2019... ...el último año de normalidad... ...antes de la aparición del coronavirus. La Semana Santa fue el trampolín de la temporada... ...para un sector que ya cuenta aproximadamente... ...con una contratación del 70%... ...del personal necesario para la temporada alta... ...y augura un verano bastante bueno. Sí, pienso que sí, porque claro... ...al hacer más calor en el interior... ...pues seguramente decidirán de tirar para la costa... ...y estar aquí porque dará más fresquito en el interior... ...o sea, en el interior hará más calor que en la costa... ...creo que este verano se propicia bueno. ¿Por qué? Pienso que sí, porque la gente está frita por salir a la calle... ...la tiene la gente que vivía... ...entre este tema que venimos del COVID... ...y aunque vamos a tardar un poquito en coger la normalidad... ...pero hay buenas perspectivas. A pesar que va a haber muchísima gente... ...pues la gente lleva dos años esperando este momento... ...y lo han ido retrasando hasta ahora... ...y creo que va a haber un montón de gente este verano... ...con muchas ganas, con muchas ganas. No obstante, la economía sigue preocupando en nuestro entorno... ...la inflación aprieta a los sectores productivos... ...de tal forma que el turismo y la hostelería... ...han sufrido un aumento del 4,2% en sus precios. La hostelería en Málaga ya emplea a más de 87.000 personas... ...de manera que ha recuperado... ...todos los puestos de trabajo que acogía antes de la pandemia. La liquidez de bares y restaurantes ha aumentado... ...pero también su actividad... ...y ya se encuentran en los niveles de empleo... ...previos a la pandemia. A pesar de ello, desde la patronal malagueña... ...indican que la inflación y el pago de los créditos COVID... ...está poniendo en guardia al sector... ...por la reducción de los márgenes. Manifiestan que la hostelería no es un sector... ...que suela subir los precios... ...conforme a los movimientos del mercado... ...y están optando por opciones... ...como reducir los costes... ...utilizando menos el horno... ...o cambiando la carta... ...para reducir, por ejemplo... ...el consumo de energía. De ahí que apenas se haya producido... ...un incremento en los precios de 4,2%... ...muy por debajo de la inflación existente. Solicitan a las administraciones... ...que en el contexto internacional actual... ...trabajen para que se pueda contener... ...esta inflación que en España... ...está siendo aún más acusada. El Ayuntamiento de Bélez Málaga... ...ha remitido un escrito a la Dirección General... ...de la Costa y el Mar... ...solicitando que inicie las actuaciones prioritarias... ...para la regeneración de las playas... ...de la zona oriental del municipio... ...mediante la adopción de las medidas urgentes... ...que propicien la recuperación de las mismas. En ese documento el alcalde Antonio Moreno... ...también traslada al Gobierno de España... ...la voluntad municipal de colaborar... ...vía convenio en la realización de los mapas... ...y estudios que propone la estrategia... ...para la protección de la costa... ...en esa franja del litoral oriental del municipio... ...para la monitorización y regeneración de la playa. Sobre el proyecto Brick Beach... ...el regidor veleño confía en poder justificar... ...a Europa la parte de la subvención... ...que han gastado en trámites previos... ...en los últimos años... ...según ha explicado... ...este miércoles están esperando... ...un informe técnico al respecto... ...del que le han adelantado... ...que no será necesario devolver... ...aquellas cantidades que se han gastado... ...y que podrán justificar... ...una cantidad que ha cifrado en torno... ...a unos 3 millones de euros. ...el Ayuntamiento de Vélez Málaga... ...también ha licitado las obras... ...del Centro de Mayores en Benajarafe... ...para la creación... ...de un centro de estancia diurna... ...que podrá dar servicio... ...a unas 1.200 personas mayores... ...de la zona occidental del municipio... ...se va a actuar sobre el antiguo centro cívico... ...con una superficie construida... ...de 244 metros... ...ampliando el edificio... ...en unos 140 metros más... ...que se destinarán a la creación... ...de una nueva y amplia sala multiusos... ...para completar... ...los servicios ya existentes... ...y dotar a este inmueble... ...del espacio necesario... ...para el nuevo uso con los mayores... ...esta obra cuenta con un presupuesto... ...de licitación de 245.000 euros. Benajarafe... ...que va a poder contar... ...con un edificio... ...pues cómodo, moderno... ...accesible y también adaptado... ...a las necesidades... ...de nuestros vecinos y vecinas... ...y todo esto... ...a pesar... ...de los dos años... ...duros de pandemia... ...que hemos vivido pues... ...todo lo que ha sufrido... ...la administración... ...y todos los retrasos... ...que han supuesto... ...para todos en esta situación... ...no... ...las cosas... ...importantes... ...para el pueblo de Benajarafe... ...y como teniente alcalde de Benajarafe... ...pues contento... ...porque este proyecto... ...que ha apostado... ...este equipo de gobierno... ...pues mejorará la calidad de vida... ...de nuestros vecinos y vecinas... ...de la zona... ...y sobre todo de Benajarafe... ...podrá usarse... ...pues para diferentes también... ...pues distintas actividades... ...para todo tipo de edades también... ...una inversión... ...que va a dotar... ...de más de 240.000 euros... ...y que va a dar respuesta... ...a más de 1.200 mayores... ...de nuestro municipio... ...y que va a potenciar también... ...la vida asociativa... ...en la parte occidental... ...en los pueblos de Benajarafe... ...también de Chilche... ...como de Cajid. En Torros... ...el Ayuntamiento sigue desarrollando... ...el plan para mejorar... ...el pavimento de calles... ...y espacios públicos... ...que puso en marcha... ...tras la Semana Santa... ...Torros Par... ...ha sido una de las urbanizaciones... ...beneficiadas... ...de esta nueva fase... ...cuya inversión supera... ...los 67.000 euros... ...en concreto se ha realizado... ...el asfaltado... ...de las calles... ...Salvador Rueda... ...Alto Laguirre... ...Emilio Prado... ...Luis Cernuda... ...y García Lorca... ...en la urbanización Amberes... ...en calle Amberes y Juraico... ...en el Morche... ...en calle Copo... ...y Traya... ...además del hormigonado... ...de dos vías de acceso... ...al carril de Sevilla... ...incluyendo en este caso... ...también el rebaje... ...de las aceras. Este gobierno... ...lleva asfaltando... ...y mejorando... ...las calles de nuestro municipio... ...desde el minuto uno ¿no?... ...y en este plan de asfaltado... ...pues hemos querido meter... ...algunas calles de Torros Par... ...que... ...como tuvimos también que... ...que arreglar el tema del agua... ...de las pluviales de sanamiento... ...se ha deteriorado el asfalto... ...también hemos actuado en Amberes... ...vamos a actuar en calles... ...donde nunca se ha asfaltado... ...en la zona de Cortijo... ...Sevilla y Santa Rosa... ...y esto demuestra... ...la voluntad inequívoca... ...de este gobierno municipal... ...de arreglar todos... ...y cada una de las calles... ...del municipio... ...y mejorar... ...todos los barrios... ...la calidad de vida de los vecinos ¿no?... ...junto con este plan de asfaltado... ...también estamos trabajando... ...en más de 100 aceras... ...donde hemos mejorado el rebaje... ...para las personas con problemas de movilidad ¿no?... ...y nada... ...y esta zona de Torropar necesitaba... ...estas calles necesitaban este asfaltado... ...y así que como alcalde de Torrop... ...mi orgullo de que se está funcionando... ...se está trabajando bien... ...y que estamos mejor que nunca... ...que Torrop avanza como nunca. ...en Vélez Málaga... ...el Partido Popular ha pedido... ...que el Centro de Arte Contemporáneo... ...habilite una sala para albergar... ...una colección permanente del artista... ...que da nombre a este espacio cultural... ...Paco Hernández. Solicitamos y veríamos con muy buenos ojos... ...el que una de las habitaciones... ...una de las salas que tiene este... ...este edificio que inauguramos en el 2014... ...sea sala permanente de exposiciones... ...de la figura de Paco Hernández... ...ya que lleva como digo su nombre... ...y además en este caso celebramos enormemente... ...también que muy pronto vayamos a tener... ...una exposición en San Francisco... ...porque la figura de Paco Hernández... ...tenemos que seguir trabajando en ella... ...desde aquí también animamos mucho... ...a esta nueva, a esta reciente asociación... ...creada con su nombre... ...para que siga llevando por toda nuestra geografía... ...el arte, el estilo, la sabiduría... ...y esa forma de hacer las cosas... ...que tenía nuestro insigne artista Francisco Hernández. Seguimos conociendo a los candidatos malagueños... ...para las elecciones andaluzas... ...Andaluces Levantaos ha presentado hoy... ...a su número uno al Parlamento Andalucía... ...por la provincia de Málaga, Vanessa Rodríguez. Vamos a concienciar a la gente... ...de que necesitamos un partido... ...que de verdad defienda los intereses de nuestra tierra... ...que las riquezas que aquí generamos... ...los impuestos que aquí pagamos... ...repercutan en los andaluces... ...y no vayan a parar a otros sitios del país... ...como vino ocurriendo. Estamos muy ilusionados... ...y que vamos a trabajar por conseguir nuestro objetivo... ...que nosotros, que seguir creciendo... ...y tener representación en el Parlamento de Andalucía... ...para que nuestra tierra, Andalucía... ...por fin tenga el lugar que se merece. El Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterráneo... ...de La Mayora en Algarrobo... ...está realizando esta semana jornadas de puertas abiertas... ...con motivo del Día Mundial de la Fascinación por las Plantas... ...unas actividades en las que va a contar... ...con la visita de diferentes colegios de la comarca... ...Juan Flannierro, ¿qué más están llevando a cabo? Así es, La Mayora está realizando durante esta semana... ...diferentes actividades y jornadas de puertas abiertas... ...con motivo del Día Internacional de la Fascinación de las Plantas... ...además, también van a recibir la visita... ...de más de un centenar de alumnos... ...de diferentes centros educativos de la Axarquía... ...hasta este próximo domingo... ...que aprenderán sobre la flora de nuestra comarca. El Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora... ...de Algarrobo abre sus puertas a los más pequeños... ...y a vecinos y visitantes de la Axarquía... ...en unas jornadas educativas y también de aprendizaje... ...para mostrar y enseñar diferentes aspectos de la flora... ...que posee nuestra comarca. Durante la semana estamos teniendo actividades con niños... ...les enseñamos un poco lo que hacemos... ...están viendo diferentes colecciones de frutales subtropicales... ...y de cultivos en invernadero... ...y también tenemos una actividad un poco más lúdica... ...como lo que llamamos un viaje al centro de la flor... ...que es una actividad con un chable... ...y los niños se convierten en granos de polen... ...y van a polinizar a las flores... ...y van a conseguir fecundar a los óvulos... ...y al final producir fruta... ...es una actividad que les interesa mucho... ...y que les gusta muchísimo... ...y combinamos eso con diferentes actividades y talleres... ...y esto lo terminamos ya el domingo... ...con una actividad que es una visita a la finca... ...una jornada de puertas abiertas. Todo ello centralizado en la semana de la fascinación de las plantas... ...que engloba todas estas actividades... ...con las que se quiere dar a conocer las labores... ...que se realiza en este centro de investigación. Nosotros lo vemos como una obligación casi de cara a la sociedad... ...nosotros gran parte de los fondos que utilizamos para investigación... ...son fondos competitivos pero fondos públicos... ...pagados por los contribuyentes... ...y por tanto lo que tenemos que hacer... ...es dar a conocer a la sociedad las labores... ...que estamos haciendo con estos fondos públicos de investigación. Talleres, visitas a la finca y muestra... ...de colecciones de frutales, tropicales y cultivos hortícolas... ...que se podrán disfrutar hasta este próximo domingo. Los pantanos malayenos se encuentran al 53,6% de su capacidad... ...de esta forma acumulan 330 hectómetros cúbicos... ...de los 615 que podrían acumular. Estos datos implican que la situación es ligeramente peor... ...que el año pasado por estas fechas... ...cuando se recogían 357 hectómetros... ...atendiendo a los datos del año pasado... ...en estas mismas fechas, tres embalses han ganado agua... ...y cuatro han perdido. Los que han salido beneficiados han sido... ...la Concepción, Casasola y Conde de Guadalhorce... ...en el otro lado están Limonero, Guadalteba, Guadalhorce... ...y La Viñuela, que es la presa que está en peor situación... ...en la provincia de Málaga... ...con un 16% de su capacidad antes de iniciar el verano. El Pleno Ordinario de este mes de mayo... ...en la Diputación de Málaga, entre otros temas... ...ha aprobado por unanimidad... ...el Plan Estratégico del Corredor Verde del Guadalhorce... ...que se convertirá en el mayor parque fluvial de España. El Pleno de la Diputación de Málaga... ...ha aprobado por unanimidad... ...el Plan Estratégico del Corredor Verde del Guadalhorce... ...un proyecto que permitirá crear el mayor parque fluvial de España... ...con 4 millones y medio de metros cuadrados... ...y además contempla unos 156 millones de euros de inversión. Este plan también pretende la recuperación ambiental y paisajística... ...del río y sus afluentes... ...y el acondicionamiento de senderos y paseos... ...contemplando 78 actuaciones distribuidas... ...en 8 grandes líneas estratégicas. El proyecto incluye a los 8 municipios... ...que forman parte de la Cuenca Baja del Río... ...en un recorrido de 54 kilómetros... ...entre los parajes naturales del Desfiladero de los Gaitanes... ...y la Desembocadura del Guadalhorce. Se trata de los términos municipales... ...de Alora, Ardales, Pizarra, Alaurín del Grande... ...Coín, Cártama, Alaurín de la Torre y Málaga. La primera obra del Corredor Verde del Guadalhorce... ...ya está en marcha, es la construcción de una pasarela peatonal... ...entre las barriadas del Puente y de la estación en Alora... ...que se integrará dentro del recorrido de la GR 248... ...y se encuentran también, muy avanzados... ...otros proyectos en Cártama, Pizarra y Alaurín del Grande. En el puerto de Málaga se están llevando a cabo ejercicios de seguridad marítima... ...que está realizando la Armada en diferentes puntos de nuestra geografía... ...en el marco de un operativo que va a acoger un simulacro de abordaje... ...a una embarcación dedicada al narcotráfico... ...y a la vez se va a proceder al seguimiento y rescate de una patera... ...con unos 100 inmigrantes a bordo. El objetivo de estos ejercicios marítimos... ...nosotros que estar preparados para dar respuesta a los posibles incidentes marítimos... ...que se puedan producir en las costas malagueñas. Las exportaciones de productos andaluces aumentaron un 28,1% entre enero y marzo de 2022... ...respecto al mismo periodo del año anterior... ...y alcanzaron un valor de 10.199 millones de euros. Por su parte, las importaciones en Andalucía subieron en el primer trimestre... ...casi un 60% con un valor de 1.517 millones. En cuanto a los productos andaluces vendidos en mercados exteriores... ...el 34% correspondieron a sectores de la alimentación, bebidas y tabaco... ...los productos energéticos un 18% y bienes de equipo un 17%. Las exportaciones andaluzas se situaron por encima de la media nacional... ...que se cifran en un 23%. La especie autóctona de España, denominada mosca negra... ...podría suponer un riesgo para la salud... ...ya que podría ser transmisora de enfermedades a través de su mordida... ...si porta algún virus. Entre las causas que han provocado que la población de esta especie haya aumentado... ...están principalmente el cambio climático y la globalización. Jorge Galván, director general de la Asociación Nacional de Empresas... ...de Sanidad Ambiental, ha explicado que en general este insecto... ...lo tenemos en todo el territorio nacional porque no es una especie invasora... ...es autóctona de nuestro país. El problema reside en que si el virus de una enfermedad... ...que se transmite de animales a humanos lo adquiere la mosca negra... ...esta sería una especie que sería potencialmente un vector... ...pero no es el único brote que preocupa... ...y es que Sanidad también ha alertado sobre los ocho casos... ...sospechosos de haber contraído la viruela del mono... ...una enfermedad rara, endémica en África Central y Occidental. En el terreno político, el caso Pegasus... ...ha vuelto a protagonizar la sesión de control al gobierno en el Congreso. Para el Partido Popular sigue habiendo muchas incógnitas... ...en el caso del CNI tras el cese de Paz Esteban. El PNV pide que el gobierno incremente el control judicial... ...sobre el Centro Nacional de Inteligencia. El caso Pegasus ha vuelto a protagonizar la sesión de control al gobierno... ...en el Congreso de los Diputados. Para el PP sigue habiendo muchas incógnitas... ...en el caso del CNI tras el cese de Paz Esteban. De hecho, Cuca Gamarra ha emplazado a Pedro Sánchez a aclarar... ...si sabiendo lo que sabía, qué tipo de relación política... ...estableció con los investigados y a qué acuerdos llegó con ellos. Su gobierno nació de un pacto diabólico. Usted sabía con quién pactaba y que no podía salir bien. Y usted fue capaz de asumir muchas deudas. El gran problema es que está dispuesto a saldarlas todas. Ustedes fueron condenados por corrupción por la Audiencia Nacional, señora Gamarra. Por corrupción. ¿Y qué es lo que ha ocurrido, señoría? Que ustedes, mientras están más pendientes de parar esa famosa libretita, sea como sea... ...el gobierno de España está en lo que importa a los ciudadanos españoles. Y un paso más allá ha dado el propio presidente, que se ha mostrado dispuesto a estudiar una iniciativa planteada por el PNV... ...para incrementar el control judicial sobre el CNI y haber balizado su empatía con las personas que, como él mismo, han sido espiadas. Y el gobierno está dispuesto a escuchar cuantas propuestas sean necesarias. Por ejemplo, la que usted ha planteado de refuerzar precisamente las garantías judiciales en aras de mejorar la confianza. Y un paso más en el diálogo. La confianza que tiene el gobierno de España en restablecer cuanto antes ese diálogo con las instituciones catalanas es total, absoluta y rotunda. Desde luego el gobierno de España está dispuesto a reunirse, en mi caso, con el presidente de la Generalitat de Cataluña o la mesa de diálogo cuando considere también la parte catalana. Finalmente, Robles ha cerrado el tema estrella de la sesión y se ha vuelto a mostrar orgullosa de su puesto de gobierno... ...mientras que PP y Vox le han reprochado consentir el relevo en el CNI sin dimitir. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, espera que Moscú tome una decisión simétrica a la que adoptó España en abril... ...y que expulse a personal diplomático español, pero no al embajador. Mientras tanto, en Ucrania, Ariupol se ha rendido y ha caído en manos rusas. Mauripol ha caído definitivamente en manos rusas. La ciudad ucraniana, convertida en icono de la resistencia ante la despiadada invasión de Rusia, se ha rendido. El presidente ucraniano, Zelensky, insiste en que no se puede predecir el final de esta guerra. El gobierno de Rusia ha anunciado este miércoles, por su parte, la expulsión de 34 diplomáticos franceses... ...en respuesta a la decisión provocativa e injustificada por parte de París de declarar persona non grata a 41 rusos en respuesta a la invasión de Ucrania. Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, espera que Moscú tome una decisión simétrica... ...a la que adoptó España en abril y que expulsa al personal diplomático español, pero no al embajador. Anunciamos la expulsión de los 27 diplomáticos y personal diplomático ruso, que en estas situaciones se daba una reciprocidad simétrica o casi simétrica... ...y lo estábamos esperando, lo han hecho todos los países europeos y hoy, como os digo, es España y algunos otros países europeos más. En el apartado civil, Andalucía activa un plan para proteger a los menores ucranianos que llegan como refugiados a España. Según datos del gobierno central, más del 10% de los que han entrado lo han hecho sin acompañamiento de un adulto. Vélez Málaga acoge la segunda edición del torneo de golf Costa del Sol-Azarquía, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer... ...que surgió con el deseo de consolidarse en el calendario de torneos deportivos solidarios para ser un referente deportivo en la costa malagueña. El evento tendrá lugar el sábado 18 de junio en el campo de Baviera Golf, ubicado en Caleta de Vélez... ...y cuenta con la colaboración de diferentes ayuntamientos de la Axarquía. Tras el éxito de la primera edición, el comité organizador se ha fijado como objetivo llegar a los 200 jugadores... ...para consolidar la prueba como el torneo de golf benéfico más importante de la zona oriental de la provincia. Desde siempre ha sido un deseo de la Asociación Española contra el Cáncer reunir a todos los municipios de la costa del Sol oriental... ...para unirlos a todos para luchar contra el cáncer. Tomemos esa bandera que nosotros hablábamos el día de la acuestación de la lucha contra el cáncer... ...que nos concienciemos de que es una lucha de todos y que probablemente, bueno, probablemente no, seguro que la vamos a ganar. ...aportando nuestro granito de arena en la lucha contra el cáncer. Para ello estamos preparando el campo para que luzca en las mejores condiciones. El deporte debe ser un vehículo no solo para inculcar un estilo de vida saludable entre los ciudadanos... ...sino también como un vehículo solidario también para contribuir con estas causas. El demostrar una comarca como la Axarquía la solidaridad con esta institución... ...es lo primero que hay que marcar y remarcar. Después vendrá ese eslogan para los deportistas... ...que lo importante en un torneo como este es participar. En Málaga acogerá la 44ª Copa del Rey de Baloncesto en Silla de Ruedas... ...que se va a disputar el próximo fin de semana, los cuartos de final... ...serán el sábado en el pabellón Paco Aguilar... ...ubicado en el recinto del Polideportivo Fernando Hierro. Las instalaciones municipales donde juega habitualmente Amivel... ...acogerán a las 9 y media de la mañana el primero de los encuentros... ...entre el Mideva de Extremadura y el Ibercon Sanfid de Vigo... ...y a las 11 y media el encuentro que va a medir a la Amivel... ...frente al campeón de Europa y campeón de Liga, el AMIAD de Albacete. Del mismo modo, el domingo, el pabellón de la Ciudad Deportiva Javier Imbroda en Málaga... ...será el escenario que acogerá dos partidos de cuartos de final... ...las semifinales y la final. Para la jornada del jueves seguirá el buen clima y los cielos despejados... ...en toda la exarquía con temperaturas que irán en aumento... ...llegando a ser las máximas en el interior de 31 grados... ...y las mínimas de 14, mientras que en la costa... ...encontraremos máximas en torno a los 28 grados... ...y mínimas que serán de 18, vientos variables flojos. Hoy acompañamos la información del tiempo con esta magnífica instantánea... ...de las playas que nos ha enviado desde Torre del Mar Fátima Pérez. El Día Internacional de los Museos es el motivo con el que acabamos hoy... ...nuestro informativo, la provincia de Málaga celebra esta jornada... ...poniendo en valor los espacios museísticos... ...como viene siendo habitual a lo largo de la jornada... ...se ha podido acceder a estos museos en la capital malagueña... ...con esta celebración nos marchamos hoy... ...gracias por seguirnos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!